La zona es rica en recursos naturales y está rodeada de montañas escarpadas a ambos lados. La ciudad tiene solo 30 metros de ancho, mientras que la más ancha de la ciudad mide alrededor de 300 metros. Un lugar atractivo para los viajeros. Y un puente que conecta las dos orillas para estar preparada cuando sube el nivel de las aguas. Yung Hee Cuenta con menos de 300 metros de ancho, localizada en la provincia de Jilin. Un lugar atractivo para los viajeros. Esta pequeña ciudad ofrece una mezcla cultural única coreana y china. Casi la mitad de la población está formada por chinos de etnia coreana. Es decir, cuyos antepasados vienen de Corea y también mantienen vivas la lengua y sus costumbres coreanas. Esta pequeña ciudad está construida a lo largo del río Nanshi. Entre las empinadas montañas de la provincia china de Yunnan. Considerada como la ciudad más estrecha del mundo, puede parecer difícil creer que este asentamiento exista realmente en la vida real. El estrecho tramo de tierra utilizable entre las turbulentas aguas del río Nanshi. Y las escarpadas montañas a ambos lados no parece un lugar adecuado para una ciudad de aproximadamente 450 mil habitantes. Pero eso es exactamente lo que hace a Yanji tan especial. En su punto más estrecho, la ciudad tiene solo 30 metros de ancho. Mientras que la más ancha de la ciudad mide alrededor de 300 metros. Está atravesada por una carretera principal a cada lado. Y aunque la ciudad se extiende por varios kilómetros a lo largo del río, no parece haber demasiados puentes. Muchos de los edificios de apartamentos están ubicados a orillas del río. Y están construidos sobre pilares delgados en forma de zancos. Para protegerlos de las inundaciones en caso de que suba el nivel del agua. Desafortunadamente, a pesar de la increíble infraestructura de Yanji. Esto ha implicado que su desarrollo económico sea complicado al difícil acceso a la ciudad. Están fuera de lo común y surrealista sus dimensiones. Que más parece sacado de un cuento de fantasía que del atlas geográfico. A lo largo de su historia la población ha ido creciendo. Siguiendo el cauce del río Nanshi y al abrigo de las montañas. Se presenta como la ciudad más estrecha del mundo. A pesar de su estructura casi de pasillo. La población ha ido creciendo en vertical. Con torres de viviendas que serpentean por la orilla del río. Y se encaraman a sus aguas. Esto es una locura. Sus imágenes aéreas muestran grupos de edificios de varias alturas. Negocios. Y el tráfico que se desliza por las calles asfaltadas. Y un puente que conecta las dos orillas. Para estar preparada cuando sube el nivel de las aguas. Y ante la escasez de terreno. Algunos edificios se alzan sobre pilares. Y ante la escasez de terreno. En la antigüedad. El principal negocio de la zona era el comercio de sal. Existían minas que producía la tierra. Esto sirvió para el sustento de sus habitantes durante muchos años. Es por eso que la ciudad toma el nombre de Nanshi. Es rica en gastronomía, agricultura. Y tiene un importante potencial turístico. Es visitada por muchas personas. Viajan al lugar con el propósito de conocer. Las desafiantes y sorprendentes construcciones. Que parecen imposibles de creer. Hay gente amable, humildes y trabajadoras. Aquí se encuentran almacenes, supermercados. Restaurantes, comida callejera y mucho más. La zona es rica en recursos naturales. Y está rodeada de montañas escarpadas a ambos lados. El río Nanshi parece ser muy tranquilo e inofensivo. Pero en algunas épocas de invierno ha crecido bastante. Que se ha desbordado e inundando la ciudad. El agua corre por las calles y entra a las viviendas. Mas sus habitantes tranquilamente se enfrentan a la situación. Y continúan perseverantes en sus labores. Confiando que todo va a estar bien. Aparentemente esta ciudad está en riesgo de alguna catástrofe. Dios se ha aguardado cada habitante de este lugar. Si te ha gustado este reportaje. Te invitamos a seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook. Revista Esta Es Mi Gente.